Dicen que las casas en las que vivimos absorben no sólo nuestra energía, también los olores y los sonidos y todos los eventos que suceden en ellas. Y muchos de los eventos de nuestras vidas también se quedan grabados de alguna manera en los muros del lugar en el que vivimos. De esta manera van a través del tiempo proyectándose una y otra vez de alguna manera que no entendemos ni podemos explicar en cada uno de los espacios de nuestra casa. De repente decimos que vimos o escuchamos un fantasma o decimos que estamos escuchando ruidos inexplicables o voces que nos llaman a nosotros o a alguien más y no entendemos qué es lo que pasa. Entonces decimos ¡Ay! En mi casa hay fantasmas, pero tal vez no sean fantasmas, tal vez sean las voces del otro lado del velo buscando nuestra ayuda para poder descansar. De esto se trata esta nuestra noche de leyenda. Así que mis angelitos, a correr con las galletas y a ponerse las pijamas, porque aquí comenzamos nuestra noche de leyenda. Javier se había independizado. Terminó la universidad y encontró su primer trabajo serio fuera de la ciudad en la que viví. Esto para él, sin duda, era un sueño hecho realidad. Vivir solo por fin, independiente. No tendría que discutir más con los hermanos por el baño o por el control de la televisión. Era libre por fin. Ese nuevo empleo, sin duda, era un regalo de la vida. Además de que la empresa en la que iba a trabajar le daría un lugar para vivir. No podían ser mejor las cosas para él. Con ayuda de sus padres compró todo lo necesario para el viaje. Toda su familia lo acompañó al aeropuerto y él estaba feliz. Regresaría el Navidad para las fiestas, pero mientras tanto sería independiente. La despedida, como siempre, fue triste. Entre lágrimas, besos, abrazos y bendiciones, se dio él hasta pronto con su familia. La promesa de llamar en cuanto llegara y el no perder la comunicación con la familia hizo que se subiera al avión un poquito deprimido. Cuando llegó al aeropuerto, llamó a la empresa para confirmar su llegada. La recepcionista pronta le dijo que estaría fuera del aeropuerto un empleado de la compañía que lo llevaría a la que sería su nueva casa. Le entregaría las llaves y algunos documentos para que se pusiera al día con las funciones que haría dentro de la empresa. Su nuevo jefe también le dejó dicho que se acomodara y lo esperaban el lunes para comenzar a trabajar. Tendría toda una semana para instalarse. Efectivamente, ya lo estaban esperando. Un hombre latino con un cartel con su nombre lo esperaba recargado en un auto de la compañía. —¡Hola! Soy Javier. —Creo que es usted el que me llevará a mi casa. —¡Claro que sí! le respondió un sonriente muchacho. A lo largo del camino hablaron del clima del lugar y de dónde podría comprar la comida, dónde estaba la lavandería y otras cosas que él iba a necesitar en lo que se acomodaba. La llegada a la casa fue algo grande para él. Eso no era sólo una casa. Era su espacio, un sitio para él, sin las reglas de sus padres ni los gritos de sus hermanos. Era maravilloso. Por fin se había independizado. Y no es que no fuera feliz, pero llega a cierta edad en que las personas no solamente necesitan privacidad, sino tener su propio lugar con sus reglas. Pero sobre todo, un lugar donde puedan ejercer su libertad sin pedir permiso. Nervioso, deslizó la llave en la cerradura. Se sentía como un niño que abrió un regalo en Navidad. ¿Cómo sería? Por fuera era hermosa. No podía imaginar cómo sería por dentro. Sin dudarlo más, dio la vuelta a la llave y al abrir la puerta, se encontró con un salón muy amplio, con relucientes pisos de madera. Dos muebles de cuero café y una mesa de centro con un florero con orquídeas frente a la chimenea. Y sobre la chimenea, un hermoso cuadro marino. Las ventanas eran grandes, con unas cortinas en color verde-menta con flecos plateados. En el techo, un hermoso candelabro de cristales. Sin duda era un lugar muy acogedor. —¡Oh! —pensó, viendo las cortinas que dejaban pasar algo de luz del exterior. Encendió las luces de la casa conforme iba avanzando. Era una casa pequeña, pero muy bien distribuida. Al lado derecho, la cocina en tonos verde-menta también. Era como sacada de una película de los años cincuentas. Muebles metálicos, también en un suave color-menta. Una mesita de madera blanca con dos bancos junto a la ventana. Quedaba la terraza de la casa. La cortina era blanca con margaritas pequeñas. Y los bordes en un tono verde más oscuro. La tapicería de los sillones de la cocina. Era en un tono miel muy claro, rematado en los bordes con remaches. Entonces, aquello era realmente bonito. El baño era perfecto. Era amplio, con un pequeño vestidor. Y una tina maravillosa de mármol blanco, en la que por supuesto se antojaba entrar. Así que no tardó en abrir el agua caliente para ver si había gas. El lavamanos estaba sobre una plancha de mármol y un gran espejo que daba de muro a muro. El pasillo que llevaba a las dos habitaciones era muy angosto. Estaba una habitación frente de la otra. Abrió la primera puerta y dentro había dos camas individuales, una mesita de noche y una lámpara. Sonrió pensando que sería estupendo cuando sus hermanos o sus padres lo visitaran. Cerró la puerta y abrió la puerta de la habitación principal. Y lo que vio fue una amplia recámara con un baño de ensueño. También el mármol blanco que lucía limpio y brillante. Los muebles del baño blanco hacían que se viera muy iluminado y amplio. Abrió frente al lavamanos una pequeña puerta. Y quedó maravillado. Un vestidor con cajoneras y hasta un sillón para sentarse mientras se vestía. Frente al sillón un gran espejo de cuerpo completo y en el techo un domo que dejaba entrar la luz del sol de día. Al regresar a la habitación se dio cuenta de que no había comprado ropa de cama. Se dejó caer sobre la cama y sintió que el colchón era muy cómodo. Miró su reloj y pensó que tenía que ir a buscar sábanas a un supermercado. Dejó sus maletas dentro del armario y salió en busca del supermercado. Un vecino limpiaba su auto fuera de su casa. Así que Javier se acercó preguntando en dónde estaba el supermercado más próximo. Hola, buenas tardes, soy Javier. Me acabo de mudar en esta casa. Le dijo mientras señalaba la casa. Creo que seremos vecinos. ¿Sabe? Necesito comprar sábanas. ¿Me puede decir en dónde está el supermercado más próximo? Su nuevo vecino lo miró algo desconfiado. Pero aún así lo orientó. Camina dos calles, vuelta a la derecha y ahí vas a ver el supermercado. Bienvenido. Muchas gracias, dijo Javier. Y se fue directo al supermercado. El barrio definitivamente le gustaba. En el supermercado compró algo de comida, algunas toallas, ropa de cama y, por supuesto, algunas cosas útiles para la cocina. Llegando a su casa, arregló su cama, ordenó su ropa, acomodó sus toallas y llenó la tina para darse un baño. Sería la primera noche fuera de su casa. Y eso a él realmente le encantaba. Una vez que ya estaba en la tina, llamó a sus padres para que se quedaran tranquilos. Les dijo que estaba todo perfecto, que la casa le había encantado y que esperaba que pronto fueran a visitarlo. Después de las bendiciones de su madre, cenó y se fue a la cama. Los de estos fluyeron rápidamente y se dedicó a instalarse totalmente. Compró cosas para la cocina, algunos cojines y un televisor. Y, por supuesto, lo que no podían faltar eran algunas plantas para lograr que la casa se viera más acogedora. El primer día de trabajo estuvo tan ocupado que apenas se sintió el día. Por la noche estaba tan cansado que, a pesar de que tenía una invitación de sus compañeros de trabajo para darle la bienvenida mientras tomaban una copa, prefirió irse a casa a dormir. Se dio un baño y cayó en un sueño profundo, pero lo despertó el ruido de un televisor. Dio algunas vueltas en la cama tratando de aislar el sonido con sus almohadas, pero el sonido era tan fuerte que se vio obligado a levantarse. Encendió la luz de su habitación para ver de dónde venía el sonido, pero al menos en su casa el televisor estaba apagado. Por un momento pensó que se había encendido por alguna mala programación, pero no, estaba apagado. Se quedó de pie unos momentos en el centro del salón, tratando de ubicar el sonido, pero era inútil. Parecía salir de todos lados. Se sentó en el sillón y en ese momento silencio total. No se escuchaba más. Gracias, dijo molesto y regresó a su cama. Al día siguiente despertó un poquito de mal humor. No había dormido bien y le esperaba un largo día de trabajo. Uno de sus compañeros le preguntó si se sentía enfermo, a lo que él respondió que solo tenía un poco de dolor de cabeza porque no había dormido bien. Por la noche nuevamente la historia se repitió. La televisión a todo volumen. Debe ser una broma, dijo Javier mientras se ponía de pie. Se puso la bata y salió de su habitación, pegándose a las paredes para tratar de ver de dónde salía el sonido. Pero ¿cómo era posible? No tenía gente arriba y las casas de los lados y la de atrás estaban separadas por algunos metros de jardín. Se sentó nuevamente en el sillón tratando de entender qué estaba pasando. Esta vez el ruido duró toda la noche. No tenía una explicación. Más que pudiera ser que alguno de los vecinos tratara de molestarlo. Después de todo había visto muchos adolescentes en el lugar. No sería raro que le estuvieran jugando una broma de bienvenida. Toda la semana fue un martirio con el ruido ensordecedor de la televisión. Javier estaba cansado de esa situación y aunque trataba de encontrar una solución, no veía la manera de librarse del ruido. Había comprado tapones para los oídos, pero de poco o nada le sirvieron. El sonido era sencillamente insoportable, al grado de que a él le era imposible dormir. Pedro y Lucas, dos de sus compañeros de trabajo, le dijeron que se veía sencillamente fatal. Y él, por supuesto, que no dudó en contarles lo que estaba sucediendo con el sonido de esa televisión. Lucas le dijo, Yo duermo con la televisión prendida toda la noche, ¿eh? No había pensado que tal vez pudiera molestar a un vecino, pero pues es que yo me siento más acompañado con el ruido del televisor. A mí no me gusta el silencio. De hecho, podría decir que lo odio. Javier lo miró muy serio y le dijo, ¿Y también le escuchas a todo volumen sin importarte que tu familia o los vecinos necesiten dormir? Ay, no, por supuesto que no, respondió Lucas sonriendo. La pongo con un volumen muy bajito, pero sí duermo con el televisor encendido. Pues yo no sé qué hacer, les contestó Javier. Yo ya estoy harto. Mira, no sé si sea un vecino, no sé si sea algún adolescente desocupado que se ha puesto a molestar al nuevo vecino porque no tiene nada que hacer. De hecho, he visto muchos adolescentes, pero la verdad he estado pensando que voy a poner cámaras. Perfecto, le dijo Lucas. Yo sé instalarlas. Si tú quieres, nos invitas a comer, te ayudamos a poner las cámaras. Ah, pero eso sí, ¿eh? Compras la cerveza. Y ya, si tú quieres, pues nos quedamos en la noche a jugar. Y sirve de que te ayudamos a atrapar a los bromistas, como sabes, si no son alguna pandilla o algo más peligroso. A Javier, por supuesto, que esa idea le pareció genial. Así que Javier se fue a una tienda de electrónica a comprar las cámaras de video porque él quería ver si alguien llevaba alguna bocina o un teléfono y lo colocaba afuera de su casa. Él estaba decidido a agarrar a los bromistas. Después de la tienda de electrónica, pasó al supermercado a comprar lo necesario para la cena, algunas botanas y la cerveza. Esta vez los bromistas se llevarían una gran sorpresa. Por la mañana Javier despertó desde el lado. Esa televisión no lo dejaba pegar el ojo. Pero era sábado. Tendría tiempo de armar y colocar todo. Además de que sus compañeros de trabajo se quedarían con él esa noche. Y sería mucho más fácil que le ayudaran a identificar de dónde venía ese maldito sonido de la televisión. Sus amigos llegaron temprano. Y el día pasó entre bromas y juegos. Se instalaron las cámaras y revisaron palmo a palmo toda la casa. Pero no encontraron nada anormal. Lucas le comentó a Javier que podía ser alguna bocina que estuviera escondida detrás de algún muro de la casa. Después de todo la casa estuvo sola bastante tiempo y los muchachos siempre encuentran la manera de entrar a casas abandonadas. Lo más seguro es que hubieran metido alguna bocina o algún tipo de aparato detrás de alguno de los muros. Y por supuesto, desde una casa vecina, por medio del bluetooth, tal vez los muchachos estuvieran encendiendo y apagando esa bocina. O por qué no, algún tipo de bocina que encendían a través de una computadora. Pero la casa no tenía sótano. Así que era imposible que estuviera algún bromista entrando o saliendo por la parte de afuera de la casa. No había manera de entrar a la casa a salvo por la puerta principal. Pedro se le quedó mirando y entre risas le preguntó si no serían fantasmas. La casa, por supuesto que no tenía un ambiente pesado en absoluto. Por supuesto que no podrían ser fantasmas. Pero Pedro le dijo, pues si no son vivos deben ser fantasmas. Dado que no tienes vecinos en un segundo piso ni tampoco tienes vecinos demasiado pegados a tu casa a los lados, pues no hay otra explicación. Pero Lucas se apresuró a decirle que la casa era una compra de la compañía para sus ejecutivos. Se había comprado la casa en un remate bancario y tal vez debería preguntar a los vecinos si había ocurrido algo malo en la casa. Javier le dijo, pensativo, que el barrio era muy tranquilo y los pocos vecinos que había visto eran personas tranquiles. Y, bueno, él no había tenido tiempo todavía para presentarse con los vecinos, pero que sin duda era algo que pensaba hacer en su momento. Sin embargo, Javier no había pensado en el tema de los fantasmas porque Javier venía de vivir en una casa de su abuela que estaba llena de fantasmas. Así que él contaba a sus compañeros de trabajo que en esa casa en ocasiones incluso se le llegaba a erizar la piel cuando había alguna presencia. Pero allí donde él estaba viviendo era muy tranquilo y él, hasta ese momento, no había sentido absolutamente nada raro dentro de la casa. Lucas y Pedro se quedaron a dormir esa noche en casa de Javier. Era más de la medianoche y uno de sus compañeros despertó con el ruido ensordecedor de la televisión. Se sentó en el mueble mirando para todos lados, tratando de encontrar el lugar de donde venía su nido. Pronto Javier salió de su habitación y se quedó de pie. Intercambiando una mirada con su amigo, le hizo la señal de ver las pantallas que habían colocado en el estudio y ver qué era lo que estaba sucediendo afuera. Pero no había absolutamente nada afuera. Revisaron la casa, pero nada. El otro amigo despertó desorientado. Se quedó sentado en el sillón, escuchando el televisor que sonaba a un volumen muy alto. Miró la pantalla, que estaba en la pared, pero estaba apagada. Fue a la habitación de su amigo, pero el televisor también estaba apagado. Lucas regresó al salón y se quedó de pie en el centro de la habitación. Javier y Pedro venían entrando a la habitación también y en ese momento dijo, —El sonido está aquí en esta habitación. —No puede ser —dijo Javier—, está todo apagado, ¿de dónde va a venir ese sonido? Tomó las llaves de la casa tomando una linterna que guardaba en el mueble del comedor y salió con Pedro. Rodeó la casa tratando de buscar el sonido, pero efectivamente el sonido era dentro de la casa, no fuera de ella. Afuera todo estaba en silencio y las luces estaban todas apagadas. Únicamente las luces del alumbrado público iluminaban la calle. Fuera de ahí, parecía que todos sus vecinos dormían. Entraron a la casa y Lucas seguía de pie en medio del salón confuso al no encontrar la fuente del sonido. —¿Sabes, Javier? Una vez vi una película en una casa donde vivía un tipo en un cuarto secreto de una casa. ¿No será que es eso lo que está sucediendo en tu casa? Seguro que por la noche le enciendes su televisor pensando que tú duermes. Y no mide, por supuesto, el ruido porque debe de estar bajo la casa o en algún lugar dentro de esta casa. Tal vez una habitación secreta. Tanto a Pedro como a Javier se les erizó la piel en ese momento. Eso era sencillamente perturbador. Imagínense, alguien compartiendo la casa con Javier desde el primer día de su llegada y él no se había dado cuenta. Pedro preguntó, ¿Has visto que te falte comida o que las cosas no estén en su lugar cuando tú regresas de trabajar? No, no, claro que no, respondió Javier horrorizado. Estás loco. ¿Cómo crees? No, 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 eso, la verdad, no, no creo que esté sucediendo. Bueno, no sé si estará loco o no, dijo Lucas. Pero busquemos una puerta secreta o alguna entrada que tú no conozcas. Vamos arriba a revisar el ático, no sé, tal vez tengas una pared doble o no sé, algo debe de estar pasando porque el sonido efectivamente dentro de la casa. Esa noche no durmieron revisando la casa. De una manera exhaustiva, revisaron todos los pisos, paredes, clóset, todo, pero nada. No encontraron absolutamente nada. Sin embargo, el sonido de la televisión era muy fuerte, pero cuando comenzó a amanecer, el ruido se apagó. Todo era silencio mientras el sol comenzaba a colarse por todas las ventanas de la casa. Después de buscar por todos lados, Javier colocó la cafetera e hizo algo para desayunar. Cuando estaban desayunando, Lucas le dijo a Javier, ¿Sabes, Javier? Tengo un primo que es arqueólogo y tiene un escáner. Si tú quieres, pues que lo traiga y revisamos el jardín, la casa, los clóset, todo para ver si hay alguien o algo bajo esta casa. No creo que sea un fantasma porque el sonido de esa televisión es algo muy físico. Así que, ¿qué tal si tratamos de encontrar a ese fulano o a esa fulana que está viviendo dentro de tu casa? Bueno, dijo Javier. Está bien, pero uno de ustedes tendrá que darme posada en su casa esta semana porque después de esa idea de que pueda haber alguien más en mi casa, yo sinceramente no podría dormir. Y realmente, la idea de tener a alguien viviendo detrás de nuestros muros o bajo nuestra casa sin que nosotros sepamos, creo que a cualquiera de nosotros nos resultaría aterrador. Así que Javier arregló una bolsa y preparó sus cosas para quedarse en casa de Lucas toda la semana. Y una vez que pasaran el dichoso escáner, pues entonces él podría dormir tranquilo nuevamente en la casa sin el temor de que apareciera alguien más dentro de su hogar. La semana apenas si la sintieron. Realmente fue una semana de trabajo muy, pero muy pesada. pero el sábado por la mañana regresaron a la casa de Javier con el primo de Lucas. El primo de Lucas por supuesto que llevaba el aparato. Limpiaron cada habitación pasando los muebles de una habitación a otra para dejarlas totalmente libres. Y revisaron cada muro y cada rincón de la casa, pero no había nada fuera de lo normal. Sin embargo el ruido del televisor no estaba en la cabeza de Javier porque tanto Lucas como Pedro lo escucharon también. El primo de Lucas le dijo que tal vez algún vecino tenía tan alto el televisor que él pensaba que era en su casa. Y pues tal vez si era así. Así que dado que no encontraron nada con el escáner pues Javier decidió no preocuparse más por ese tema. Sus amigos se fueron y una vez que él se quedó en casa ordenó todo nuevamente poniendo los muebles en su lugar. Por la noche Javier se sentó con una taza de café en el salón tratando de darle una explicación lógica a ese ruido del televisor. Pasó toda una semana y no hubo ruido alguno en la casa. Javier estaba convencido de que el sonido realmente venía de la casa de algún vecino pero con los nervios y la sugestión pues pensaron que era dentro de la casa. la casa era muy acogedora realmente y a él le encantaba aparte de que él realmente en esa casa respiraba calma era imposible que se tratara de fantasmas o cualquier otra cosa relacionada con cosas o temas paranormales. Sin embargo la pesadilla comenzó de nuevo. Era un viernes en la noche y decidió jugar cartas con sus compañeros de trabajo. Lucas y Pedro llegaron junto con Javier a su casa al abrir la casa les sorprendió ver moscas dentro de la casa era imposible él había dejado todo cerrado y en la casa no tenía mascotas ni basura él sacaba cada día la basura antes de irse a su trabajo. Lucas se llevó las manos a la nariz y le dijo ¿qué demonios es ese olor? Pedro dijo huele a carne podrida tal vez dejaste carne en la nevera tal vez se fue la luz y tal vez se dejó la carne tal vez tal vez tal vez dice Javier se apresuró a la nevera abrió la puerta pero todo estaba en orden la carne estaba perfectamente congelada pero el olor dentro de la casa era penetrante estaba casi por toda la casa ay no sé tal vez se metió un gato dijo Lucas y esté muerto debajo de uno de los sillones y tal vez no te diste cuenta revisaron todo pero no había nada sin embargo el olor era sencillamente insoportable los tres salieron de la casa después de abrir puertas y ventanas para que la casa se ventilara Pedro le dio un trago a su cerveza para decir inmediatamente después pero ¿qué demonios está pasando en tu casa Javier? dices que se respira tranquilidad pues si así huele la tranquilidad yo no la quiero en mi casa bromeó Pedro mientras Lucas divertido intercambiaba una mirada con Javier los tres miraban en silencio la casa tratando de encontrar una explicación Javier estaba ya realmente preocupado así que le dijo a sus amigos ¿saben qué? de verdad no no entiendo qué es lo que está pasando habían pasado muchos días y no había pues nada fuera de la normal de hecho he dormido muy tranquilo y las cámaras preguntó Pedro ¿has revisado las cámaras? no claro que no dijo Javier he estado realmente muy ocupado pero han estado encendidas además como no había nada según tu primo pues no he tenido tiempo de revisarlas pero tienes razón vamos a ver si ya se fue el olor y revisemos igual no tenemos nada mejor que hacer mañana no hay oficina al entrar a la casa mágicamente había desaparecido el olor vaya dijo aliviado Javier resultó abrir las puertas y las ventanas se dirigieron los tres al estudio cerveza en mano y estuvieron un buen rato viendo lo que grabaron las cámaras dentro y fuera de la casa Pedro y Javier fueron a la cocina por algo de comer mientras Lucas se quedó revisando los videos de repente Lucas gritó Javier Pedro tienen que venir a ver esto los dos se miraron por unos segundos dejaron todo y fueron al estudio mira esto Javier mira ¿quién demonios es? era un hombre mayor con una bata de dormir estaba sentado en el sofá viendo algo estaba inmóvil de repente sencillamente desapareció en otra toma el mismo hombre caminaba por la casa y después sencillamente desaparecía una toma más el hombre parecía que tocaba y tomaba cosas que no existían era como estar viendo uno de esos payasos callejeros que se suelen disfrazar de mimos franceses otra toma justo en el pasillo que llevaba a las habitaciones se veía al hombre entrando a la habitación de Javier los tres sintieron terror al ver aquello el hombre sencillamente desaparecía los tres se miraron sin ocultar el miedo que les dio ver aquello una cosa es escuchar historias de fantasmas y otra muy diferente vivirlas yo no creo en fantasmas dijo Pedro debe haber alguna puerta o algo en los muros que no dijo Lucas algo molesto si ya pasaron el escáner por todos lados no has visto cómo desaparece el hombre mira esto regresó la cinta y efectivamente el hombre estaba sentado en el sofá en un momento y en el otro sencillamente desaparecía era un hombre mayor de 70 años o más pero quién era por qué estaba en la casa Lucas detuvo la grabación tomó una fotografía del hombre la imprimió apagó la computadora y le dijo a Javier ¿sabes qué? mejor toma tus cosas y salgamos de aquí regresemos mañana para preguntar a los vecinos si saben quién era este hombre a Javier por supuesto que esto le pareció muy sensato así que nuevamente preparó sus cosas y salieron de la casa en realidad ninguno de los tres durmió esa noche Pedro a las 6 a.m. ya estaba llamando a Lucas José Javier para preguntarles a qué hora irían a la casa porque por supuesto que él quería acompañarlos a las 9 de la mañana llegó con café y dones para que todos desayunaran y por supuesto trataron de encontrar explicaciones lógicas para aquello que habían visto pero no la sabía antes ya habían revisado los muros los pisos toda la casa tratando de encontrar alguna entrada o alguna habitación secreta en la casa pero no hubo resultado alguno lo mejor sería preguntar a los vecinos si había pasado algo malo en esa casa Javier decidió pasar primero por el supermercado y compró cuatro bolsas de galletas que las decoró con un moño de seda ¿para qué eran? pues para presentarse con sus vecinos por lo menos con los dos de los lados de su casa y los dos de enfrente de su casa llegaron llegaron muy propios tocaron en la casa de su vecino y salió un hombre corpulento y muy mal encarado ¿qué desean? Javier un poco intimidado por el aspecto de su vecino respondió tímidamente buenos días señor no había tenido tiempo para presentarme soy Javier Cantú soy su nuevo vecino vivo en esta casa de al lado y pues espero no incomodarle solamente quería ponerme a sus órdenes en ese momento el hombre sonrió cambiando el rostro inmediatamente por un amable sonriso muchas gracias no se hubiera molestado soy Jaime Ruiz y le digo lo mismo cualquier cosa que se le ofrezca aquí estamos esa casa duró mucho tiempo sola pensamos de hecho que nadie volvería a vivir ahí ah sí respondió interesado Javier pero ¿por qué? pasó algo malo allí en ese momento salió la esposa del hombre y regañó al marido diciéndole pero invítales a pasar si vamos a ser vecinos sea amable hombre pasen les voy a servir una taza de café entraron a la casa y se sentaron en el comedor la esposa amablemente le sirvió café y Javier volvió a preguntar pero dígame don Jaime ¿pasó algo malo en mi casa? debo decir que han pasado cosas bien extrañas desde que llegué así que espero que no haya pasado nada terrible dentro de la casa el hombre y su esposa se miraron como dudando si le decían o no a Javier lo sucedido don Jaime miró a Javier y le dijo pues no sé si es malo le respondió su vecino allí vivía don Mario Ibañez era un señor de edad ya avanzada vivía en la casa con su esposa su hijo se mató en un terrible accidente y la señora los meses de la muerte de su hijo murió de un cáncer muy agresivo que por cierto se la llevó en unas cuantas semanas no se crean que estuvo mucho tiempo enferma la señora don Mario se quedó muy solo pero no se crean que admitía que pues uno pueda platicar con él o tratar a uno de confortarlo o acompañarlo en ocasiones iba por temporadas a ver a su hermano así que después duramos un tiempo sin verlo pero nos pareció normal estaba muerta su esposa y pues no sé o sea como para qué tendría que estar aquí el pobre hombre solo en alguna ocasión algunos de los vecinos pues tratábamos de buscarle pero él jamás abría la puerta para nada era sordo el señor así es que más bien cuando lo veíamos en la calle pues nos poníamos al día y nos ponemos a sus órdenes también si necesitaba algo si quería hacer alguna compra y él no podía salir o sea simplemente lo que tenía que hacer era llamarnos por teléfono pero nunca recibíamos llamadas ninguno de los vecinos él simplemente decía muchas gracias yo estoy bien un día simple y sencillamente dejamos de verlo por varios meses nos llamó mucho la atención así que llamamos a la policía para que revisaran porque pues simple y sencillamente dejó de atender el jardín ya no lo veíamos sacar la basura ya no veíamos que viniera el supermercado a traerle los pedidos y más que querer meternos en su vida pues estábamos realmente preocupados la policía llegó tuvieron que forzar la puerta y efectivamente Dolmario estaba en la casa estaba tirado en el salón había muerto hacía meses y pues nadie nos dimos cuenta creo que ninguno de los vecinos nos perdonamos esa parte de que sabíamos que estaba solo y sin embargo pues no nos ocupamos lo suficiente al parecer no había parientes que reclamaran la casa o que pudieran seguir haciendo los pagos que tenía Dolmario la casa final pues le embargó el banco después vino a vivir una familia pero duraron pues yo creo que menos de un mes y se fueron nunca preguntamos por qué simplemente se fueron y después la casa duró mucho tiempo sola hasta ahora que llegó usted Lucas desdobló la hoja donde estaba la imagen del hombre que habían captado con la cámara en la casa de Javier y se le extendió a don Jaime dígame ¿conoce este hombre? la esposa de don Jaime estaba parada justamente tras él al momento de ver la fotografía la mujer se llevó las manos a la boca como queriendo ahogar un grito mientras don Jaime se quedó asombrado es don Mario Ibáñez ¿de dónde sacaron esta foto? de las cámaras de vigilancia que colocamos en la casa respondió Javier aparecen varias tomas de repente desaparece de un lugar y aparece en otro la verdad pensamos que era alguien que se había metido a la casa pero ahora con lo que dice evidentemente es un fantasma no por Dios dijo la vecina es don Mario Dios mío está en pena su alma deberían de traer un sacerdote a bendecir don Jaime les dijo que al parecer murió de un ataque cardíaco y tal vez ni siquiera se enteró que estaba muerto así que tal vez sería bueno llamar un sacerdote para preguntarle qué es lo que se puede hacer en esos casos pero Javier por supuesto que no tenía ninguna intención de hacer ese tipo de experimentos con el fantasma de don Mario se levantó de la mesa hasta un poquito tembloroso se despidió y no tocó ninguna otra puerta de los vecinos era suficiente con lo que le habían dicho además habían visto la foto y dijeron que era don Mario Ibañez el antiguo habitante de la casa se había quedado atrapado en el tiempo tal vez sin saber siquiera que estaba muerto era sordo el ruido del televisor por eso estaba tan alto al parecer la casa había absorbido esos sonidos o tal vez el ruido de esa televisión era un grito de ayuda del más allá tratando de que alguien le dijera a don Mario que era tiempo de reunirse con su esposa y con su hijo del otro lado del velo de ese velo que separa el mundo físico del mundo espiritual y ahora que hacemos dijo Lucas no puedes dejar ahí ese pobre hombre por Dios Lucas estás loco le respondió Javier hasta un poco molesto yo que sé de fantasmas acaso me ves cara de medio yo me largo mañana mismo de esa casa y se acabó el olor a carne muerta también la guardó la casa no solo es el ruido de ese maldito televisor que sigue que se siente don Mario a mi lado y nos pongamos a platicar olvídalo no pienso compartir mi casa con un fantasma Jorge muy serio le dijo a Javier pues no sea amigo sabes yo sabes que no creo en fantasmas de hecho siempre me había burlado de ellos pero si fueras tú te gustaría no saber que estás muerto y seguir ahí adentro de tu casa sin darte cuenta de que todo cambió que tu cuerpo ya está enterrado o cremado sabrá Dios que harían con el cuerpo de este hombre pero tú imagínate que no podrías salir de la casa que no sabrías si estás muerto o si estás vivo viéndote obligado a repetir tu último momento una y otra vez ¿cómo sabes si ese hombre no ve su cuerpo descomponerse todos los días? ¿cómo sabes si él ni siquiera se enteró que está muerto y su alma está atrapada en tu casa? tú mismo dices que el ambiente es tranquilo que nunca te ha asustado nunca nada quiere decir que ese hombre no sabe que perdió el cuerpo físico no, claro que no me gustaría estar en su lugar pero tampoco creo en fantasmas bueno, bueno tal vez un poco por todo lo que pasa en casa de mi abuela pero esto esto se sale de cualquier lógica no encuentro una explicación y yo lamentablemente si no entiendo algo no lo comprendo y si no lo comprendo me largo está bien le dijo Lucas déjalo ahí que se quede como una alma en pena eternamente pero esperemos que nunca te pase a ti está bien está bien tal vez como no tuvo un funeral ni tiempo de hospital ni quien lo llorara posiblemente tengan razón y no se enteró que está muerto pero pues quién puede atender esto a quién vamos a llamar a la policía al exorcista a los cazafantasmas de qué es lo que tienen en mente no sé dijo Lucas tal vez un sacerdote vamos a ver una iglesia y ya está que nos diga el sacerdote qué es lo que aplica en esos casos acto seguido fueron a una iglesia el sacerdote los escuchó muy atentamente para después decirles muy serio que a él no le gustaban ese tipo de bromas que él no estaba muy de acuerdo con los temas de fantasmas y que aparte de todo pues él no era un exorcista que había sacerdotes que se dedicaban específicamente a ese tipo de cosas pero que él era pues un simple sacerdote que atendía su parroquia y se acabó pero sin embargo como los vio tan preocupado les dijo que iría con ellos a la casa para bendecirla y trataría de que ese hombre supiera que estaba muerto que esa casa ya no era su lugar el padre tomó sus cosas su agua bendita y acompañó a los muchachos a la casa una vez en la casa le enseñaron al sacerdote los videos y el padre realmente estaba impresionado recorrió toda la casa rezando y arrojando agua bendita diciendo mario y bañes debes continuar tu camino este ya no es tu lugar has muerto hijo mío dios ha perdonado tus pecados y espera por ti para el descanso eterno de tu alma aves marías y padres nuestros se rezaron por toda la casa javier pedro y lucas acompañaron al padre con cada oración pero cuando regresaron al salón el padre retrocedió asustado sacó y levantó su cruz como quien se estuviera enfrentando a un vampiro dolmario estaba mirándolos más asustado que ellos ¿qué hacen en mi casa? tienen que salir de mi casa son ladrones ¿acaso qué están haciendo en mi casa? gritaba dolmario totalmente confuso dolmario al parecer tampoco entendía qué era lo que estaba pasando en ese lugar ¿qué hacían esos extraños dentro de su casa? ¿y el sacerdote poniendo frente a él un crucifijo como si fuera un vampiro? el sacerdote en ese momento dijo con voz temblorosa debes irte en este momento continúa tu camino estás muerto Mario Ibáñez Dios tiene un lugar para ti cuando dolmario comenzó a caminar hacia ellos el padre comenzó a decir en voz alta el salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares delicados de pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me inundarán de aliento aderezas mi mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días dolmario trataba de acercarse pero era como si hubiera una pared invisible entre el sacerdote y dolmario de repente una luz casi cegadora llenó el salón y dolmario desapareció Javier Pedro y Lucas se quedaron congelados estaban realmente impresionados con lo que había sucedido en el lugar y el padre ni que decir estaba muy contrariado según lo que él mismo dijo nunca en su vida le había tocado ver un fantasma menos tan de cercas por su parte Javier no pudo seguir viviendo en la casa la experiencia había sido demasiado fuerte él prefirió rentar un pequeño departamento cerca de su amigo Lucas en la casa pronto fue a vivir un director de la compañía recién llegado y al parecer ellos sí que pudieron vivir ahí tranquilos en la casa tanto él como su familia decían que en esa casa se respiraba paz al parecer Javier y sus amigos llevando al sacerdote habían logrado que dolmario se diera cuenta que había muerto y de esa manera él pudo continuar su camino posiblemente en ese momento estaba ya al lado de su esposa y de su hijo que ya se les habían adelantado secretamente entre los tres era lo que esperaban que dolmario realmente hubiera encontrado a su mujer y a su hijo del otro lado y en ese momento estuviera feliz en su compañía después de esa experiencia el joven que decía que prefería estar solo a mal acompañado el que juró no casarse nunca ni tener hijos formó una hermosa familia y fue padre de cuatro hermosos hijos muy en su interior en secreto tenía miedo de morir en soledad terminar como dolmario sin saber que había muerto prefería morir de viejo ciertamente pero rodeado de sus nietos de sus hijos y de una familia que lo amara para que no le pasara lo que le pasó a dolmario ¿tú qué me estás escuchando? ¿qué hubieras hecho en el lugar de Javier? ¿te hubieras quedado en la casa? ¿o también hubieras optado por irte a vivir a otro lugar? ¿y tú acaso piensas quedarte solo? ¿tú también crees como Javier que más vale solos que mal acompañados? ¿alguna vez has pensado qué pasaría en tu vejez si estuvieras totalmente solo y tuvieras algún accidente? sin duda son cosas para pensar pero bueno mis ángeles si esta historia es cierta o es una más de las leyendas de la abuela eso ya lo tendrás que decir listo yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado en esta nuestra noche de leyenda si te gustó el video por favor regálame un like ya sabes que para ti son totalmente gratis y a mí me ayudas un montón si no estás suscrito a mi canal suscríbete que yo sé que te va a gustar este canal porque es muy variadito y si quieren ayudar un poquito más a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes pero bueno mis ángeles ya estuvo bueno de leyendas por hoy a roparse y a dormir y ya saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche muchas gracias por su tiempo chau 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 chau